En el caso fue sí, pero en esa época venían algunas personas a escucharnos y entonces estábamos en el bar de la Gandhi y empezó a venir bastante asiduamente un tipo a escucharme, tipo joven, que era fanático, absolutamente fanático de Ignacio Corcini. Entonces me empezó a bombardear con cassettes grabados de Ignacio Corcini. Y durante mucho tiempo venía a verme y después nos hicimos amigos y nos vimos durante mucho tiempo con bastante frecuencia y yo me hice fanática de Corcini también, por supuesto, y lo sigo escuchando con mucho placer de los grandes y más maravillosos intérpretes del tango. Y bueno, por esas cosas uno hace cada uno su vida, sus familias. Y bueno, entonces hoy estábamos en el camarín con los músicos y dijimos ah, este tema lo hacía Corcini. Justo me acordé, me dice Daniel, porque me compré un disco de Corcini. Y yo, ah, no sé qué yo tenía. Entonces le conté a un fanático que se llama Pablo López Coda. Y entonces, un fanático de Corcini que siempre le dio hace un montón que no vine más a ver. Y salimos a tocar y apareció Pablo López Coda. Pero además, con un afiche gigante de Corcini con Gardel, los dos tocando la guitarra y cantando. El tipo no se desprende nunca de Corcini. Jamás se desprende, siempre tiene un Corcini encima. Un casero, un disco, una foto, algo. Y me puso muy feliz verlo. Me dio mucha felicidad que estuviera esta noche acá. Así que a él le quiero dedicar Pablo para vos. No te apures, cara blanca. ¡Gracias! ¡Gracias!